Música Por favor, ¿puedes darme algo? Sin por mí, estoy enferma y hambrienta Que raro Tu vida termina ya Ya dejarás de correr algún día No dejéis que escapen Bueno, hola a todos Seguimos con la sing de parte de Assassin's Creed Y cago en su puta madre, no me deja robarle ¿No? Pues ahora, que casco Hola, soy su morenito 19 Soy el niño al que tú quieres ¿Dónde te escondes? Ahí, ahí está No te escaparás de mí Joder, eh Estáis pesados hoy, eh A ver si me sale Con la hoja oculta Es que aún no tengo lo de esquivar Pero... A ver, a ver Si puedo No, no, no Toma Toma Todo el cráneo, chaval ¿Tú dónde vas? Bueno ¿Qué hace? Ahí hay uno arriba mirando, eh Ojo Fuera Cago en Fuera ¿Tú también te vas? ¿Tú también te vas? ¿Tú también te vas? Ah, ahí ya han aprendido Bueno, eh Creo que debería hacer la memoria, ¿no? Sí, porque si no Vamos a pegar hasta mañana Deja robarte Venga, porfa Fuera Dale, dale Cáscale Ahí Un cuchillo Necesito otro Antes de poder Empezar a... Bueno O sea, podría Pero que quiero tener todos los cuchillos Estar bien preparado Fuera Mira, los voy a hacer todos a hoja oculta Toma Es letal Lo que pasa es que Hay que saber Manejar esto Lo de la hoja oculta Y más así Porque no No puedes esquivar O sea, no tengo la vida Me estoy arriesgando muchísimo Y es Es con la vida Que más cuesta, ¿no? O sea, con el arma Que diga Toma Otro más Es letal Es letal O sea, te los cargas a todos De un golpe Otro más Y otro ¿Ya estás? ¿Están todos? Este queda Toma En el ojo Sí, señor Ahora, fuera Ya estáis todos Ya os he dado lo vuestro A todos Tú eres... Sí Tú eres de los de los cuchillitos No me mires, anda Venga Ahí, bien Ahora ya puedo ir A la memoria de asesinato Uy, la verdad es que es una memoria de asesinato Que va a ser bastante larga Esta memoria de asesinato Sí es larga Y tiene historia Bueno, historia Que te explican cosas ¿Quieres hacerme perder el tiempo? He encontrado a Talal Estoy listo para la misión Eso lo decidiré yo Muy bien Esto es lo que sé Trafica con seres humanos Secuestra gente en Jerusalén Y los vende como esclavos Su base es un almacén situado en la Barbacana Al norte de aquí Ahora mismo está organizando una caravana Le atacaré mientras inspecciona la mercancía Si logro eludir a sus hombres El propio Talal será un juego de niños Juego de niños Hay que ver Qué arrogancia ¿Has terminado? ¿Estás satisfecho con mi información? No Pero tendrá que servir Está de mala hostia con nosotros Obviamente Duerme, descansa, llora en un rincón Haz lo que quieras para preparar tu misión Pero al menos ando en silencio Le caemos mal Bueno Pues ya está Avanzando la memoria a un bloque más reciente Vale, vale, vale Bien Investigación completa Datar la inspección Directamente Su almacén ataque Donde es la próxima Inspección Vale, guay Eso gracias a que tenemos toda la investigación Si no, no sabríamos eso O podríamos haber hecho otras memorias de investigación Y esa no haberla hecho Y eso no sabríamos Pero bueno Como lo he hecho todo Después también tenía el mapa Donde salían los No, sube Salían la guardia personal Del tío este Supongo que después me saldrá en el mapa Bien, sujétate ahí Bien Sube ¿Subes? Sí, subes Tío, arriba Está mirando Está mirando ¿Me estás mirando? ¿Me estás mirando? Fuera Y ahora corre Que van a venir hacia aquí, sabes ¡Ah! Mierda Bueno, no pasa nada No he dado alarma No he dado alarma, no Y ahora Tenemos que ir por Joder Son más pesadas las tías estas Ahora Justo dejas ahora de Por aquí Fuera Ya que pasa Ah, coño Que me he colado por la puerta Fuera, fuera, fuera Fuera, fuera Por la puerta esta que estaba Joder Uye, huye, huye, huye Bien por ahí Es otra de las cosas que Bueno, este juego O sea, si lo ves sentado Vale que esté tapado y todo Pero Después en el 2 eso también Lo hacen más real, ¿no? Que te pueden descubrir Y todo eso A ver ¿Cómo cojones me cuelo yo ahí? Aquí tengo Tengo tíos de estos Pero paso de usarlos Bueno, no, si los usaré Pero creo que había Un guardia A ver si puedo hacer que Que no se caiga la calle Porque como se caiga la calle Ya hemos cagado A ver No te caigas No te caigas Eso, déjalo ahí acostado Bien Las imágenes y todo esto Que sale O sea, puedo elegirlo yo O sea, las que coger Por eso quería Matarlo así Es un asesinato De perfil alto Pero Estando quieto Se podría decir Está muy guapo Porque es como que lo sientas Lo clavas ahí Y después lo Lo acuestas, ¿no? Venga Vamos Estamos infiltrando Aquí en la Supongo que es ahí Donde tendrá el almacén, ¿no? Y todo eso Ah, ¿qué? ¿Qué pasa? Se quedan quietos Vamos Bueno Y ahora no os dejáis pasar, ¿eh? Y estos guardias Están vestidos de otra manera O sea, porque son de la guardia Del tío este ¿O qué? Bueno, ya estoy aquí dentro Jodo, está lleno, ¿eh? De guardias Y allá hay otro Uf Está lleno de peña Mira, están vestidos así de No sé Bueno, debería buscar una posición elevada, ¿no? Cago en, ¿no? Unas pesadas las En serio Entre las mendigas Y los Los pobres Y los Locos Y su puta madre No deberías estar aquí ¿Dónde estás? ¿Dónde está? No lo veo Por si acaso me bajo Porque no quiero Llamar la atención Me cago en Toma Toma Joder Bueno, parece que el almacén es este ¿Qué? ¿Qué? Espérate Tengo que entrar por aquí Espérate Quiero investigar un poco la zona A ver cómo es Porque es que entrar por la puerta Creo que estaba solo No sé si estaba solo Pero me da mal rollo Primero quiero Ver cómo es el edificio Vale Pues no puedo ¡Sube! En serio Es que a veces es un normal, ¿eh? Altaír Ah, vale Eso era para coger un O no Estoy llamando mucho la atención Bajamos Muy bien Bueno, y voy a entrar, ¿no? Supongo que está el tío aquí solo Su puta madre Se cerró Mi memoria de antepasado sincronizada Hostia, qué mal rollo, ¿no? Hostia, mira Cómo están aquí cerrados Ahí hay un tío ¿Ahora qué, esclavista? No me llames así Era una trampa Solo quiero ayudarles Igual que me ayudaron a mí Encarcelarlos así No es ningún favor Encarcelarlos Los mantengo a salvo Mientras se preparan para el viaje Que les espera Está por ahí ¿Qué viaje? Es una vida de esclavitud No tienes ni idea He sido estúpido al traerte Al creer que tal vez Podrías entenderlo Me ha traído él O sea, él quería que Le encontráramos Era una trampa Joder, qué mal rollo Es una trampa Está todo lleno Yo creo que no debería Ponerme aquí en el centro Está todo lleno ¿Quién abrió la puerta Y despejó el camino? ¿Has tenido que usar tu arma Contra alguno de mis hombres? Bueno, los de la puerta Me han jodido un poco O sea, los de la murallita Esa, pero bueno Eso es verdad Estaba la puerta vacía Ahora sal a la luz Para que te haga un último favor A la luz Ah, claro O sea, aquí Era como que Hijo de puta Este nos quiere joder con el arco Seguro Bueno, ahora qué Y él será ese Mira, ese es El del arco Aquí estoy Ya me tienes ¿Qué quieres ahora? Ven, baja aquí Arreglamos esto Con honor ¿Por qué has de recurrir Siempre a la violencia? No puedo ayudarte Ya que tú mismo No quieres ayudarte No permitiré Que amenaces mi trabajo No me dejas otra opción Debes morir Bueno, aquí voy a sacar La arma corta Porque son muchos Y me van a rodear Y no tengo ganas Encima son soldados Que son duros ¿No crees que son soldados rasos? No, no Son unos buenos Hijos de puta Al segundo contraataque Es cuando los podemos matar O sea Le hacemos un contraataque letal Por así decirlo Y te esquivan y todo ¿Sabes? Los tíos Agarrado No he podido hacer El contraataque de agarrar Creo que aún no puedo A ver, a ver, a ver Joder Me estáis jodiendo, eh Contraataque Puñetazo Hoja oculta Seguimos Uy, solo me queda una Solo me queda una Y está la ciudad en alerta Bueno Está chungo, eh Adiós Más táctico Más táctico Más táctico Tengo que ser más Paciente O sube a los edificios Para romper la línea Venga Pero que no Es que no puedo hacer El contraataque De agarrar Fuera Creo que los golpes fuertes Con esta arma No se pueden contraatacar ¿Bloquear? No sé Es que sois un huevo, eh Vos de puta Mira, este de ahí Creo que le puedo lanzar un cuchillo Sí Toma Al de atrás Cuchillo No, no puedes Alá, chaval Uh ¿Me lo parece a mí? Ah, no Iba a decir Van descartos los tíos Pero no, no Llevan sandalias Su puta madre No, no 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 Tengo a mi hermano al lado Que se está descojonando ¿Sabes? Se tapa la boca Y hace como que no Pero Hija de puta ¿Qué? ¿Te hace gracia o qué? Sí Bueno, pues con la espada A ver si me da ¿Qué? Va, da igual Dejo la espada Bueno, parece que me está yendo bien Su puta madre Fíjate que con la hoja culta También podría hacer golpes fuertes No me equivoco Sí Toma Fuera Han tirado Agarre a este Y tíralo contra el otro Más o menos Me ha salido más o menos A ver Coge espacio Ahí Toma Toda la cara Uno Solo queda este Ahí, ahí Clávasela Y ahora ¿Qué? Ah, el tío se ha mirado Es verdad ¿No? Estaba por aquí Arriba Ah, míralo Ahí está El hijo de puta Claro Dice No se me acerque Tú no En distancias cortas Mal, ¿no? Paso de ti Como de la mierda El arquero ese ¿Dónde estás? Está ahí Vale, ¿y ahora cómo voy hacia ti? Mira, voy a intentar lanzar flechas Espérate Uy, casi Vas a morir Lo sabes Tú lo sabes Yo lo sé La hoja lo sabe Teddy Ya no tienes dónde huir Confiésame tus secretos Hijo de puta, ¿eh? Yo ya he cumplido mi parte La hermandad no es débil Y mi muerte no impedirá que te infe ¿Qué hermandad? Almualim no es el único que tiene planes para Tierra Santa Pero no voy a decir nada más Entonces se acabó Pídele perdón a tu dios Ya no está con nosotros Hace mucho que abandonó a las personas a las que... No, yo he dado trenzas ¿Qué quieres decir? Pobres, putas, adictos, leprosos ¿Te parece que serían buenos esclavos? No sirven ni para las tareas más humildes No Yo los recogí para así salvarlos Tú en cambio matas Por la simple razón De que te lo ordenan No Tú vives de la guerra Solo eres un parásito Sí Eso es lo que piensa un ignorante como tú No quieres comprender Como ninguno de los tuyos ¿No ves la ironía en todo esto? No Parece que aún no Pero la verás Intercambio de... Opiniones Entre bandos Puedo así decirlo Guau Ahora sí que Nos van a joder Pero bien Toma la cara Fuera Si tuviera una bomba de humo Pero como en este juego no hay Corre, chaval ¡Corre! ¡Ata ir! ¡Ah, coño! Que tengo que pulsar el botón de huida Corre Ahora A ver dónde están Sal Quita la cámara Sí, ahora Tenemos que huir Voy a huir por... Ah, estamos fuera O sea Es que el almacén era este Y tiene aquí como una especie de murete Que lo protege Pero ahora ya estamos fuera Pues ahora voy a ir para aquí Porque voy a intentar acercarme un poco hacia la casa Sube, anda Sube Sí, sube Que no te tienen piedras Ahí Mira, un estandarte ¡Hala! ¿Y ese dónde ha salido? Encima son... Era un tío de la guardia del tío este Del halal Talal O como se llama Baja, baja, baja Lanzar el cuchillo ¡Mierda! Fallado A ver dónde puedo ir Ah, no Este no es guardia Vale, vale Salta Escóndete Sube, 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 sube Me cago en su... En serio, Altair Es que a veces... Mira, lo tenías aquí, eh Es que lo tenías aquí Bueno Es que como veis A veces cuando asesinamos a los tíos Es como que... Claro Ellos piensan que hacen el bien, ¿no? Es muy... Fuera Urto de cuchillos Bueno Puedes hurtar los blocos con esos cuchillos Para lanzar Poder reconocer estos problemas Porque el cuchillo de cuchillos Bueno Bueno Los cazadores esos O bueno Los tíos que os había dicho yo Bueno Deberíamos bajar de aquí Porque la ciudad está en alerta Y a la mínima Ya sabéis que A la mínima Te... Te sacan alerta, ¿no? O sea Bueno Me voy a tener que ir así Pues es que no puedo No me voy a arriesgar ahora Voy a pasar de ti Y además ahora Como iría Masiaf Pues me darán cuchillos Mira, es que van hasta Con la espada sacada ¿Sabes? Buscándome por ahí Bueno, aquí está Ya estamos Bueno, a ver ¿Qué nos dice ahora El tío este? El de aquí Lo hemos hecho bien, ¿eh? ¿No lo han jugado un poco El cabrón? Sí, una misión interesante ¿Qué tal ha ido la misión? La he cumplido Talal está muerto Oh, lo sé, lo sé De hecho Toda la ciudad lo sabe Eso iba a decir Lo sabe media ciudad ¿Has olvidado Que significa ser sutil? Un asesino hábil Hace que su trabajo Tenga repercusión No Un asesino hábil Siempre controla su entorno Podemos discutir los detalles Si quieres, Malik Pero el hecho es que he cumplido La misión Que me encomendó Al Mualim Ah, bueno Tengo que dar la Regresa con el viejo Veamos por quién se decanta Tú y yo Estamos en el mismo bando, Malik Tiene rencor Bueno A ver qué nos dice Al Mualim Completado Objetivo ha sido eliminado Regresa con Al Mualim Pues voy a usar el viaje rápido Ah, no Que es automático ¿O qué? Ah, no Vamos a salir del Animus A lo mejor salimos del Animus No sé A lo mejor salimos del Animus ahora Efectivamente Salimos del Animus ¿Cuál es el problema? Tengo lecturas de temperatura raras El Animus se está recalentando Sí, está rojo Siempre pasa algo ¿Cuánto tiempo? Aún no lo sé Estos retrasos son inaceptables Señorita Steelman Quiero un informe de progresos cada hora Esto tardará un rato, Desmond ¿Por qué no vas a acostarte un poco? Descansa ¿Tú qué pasa? Te vas, ¿no? No dices nada Se pira Voy a ver por aquí ¿Por aquí cosas que hacer? No sé Ya no me acuerdo Ahora no puedo Porque creo que estaba la tía mirando Voy a hablar contigo ¿Por qué siempre te está gritando? Es su máquina En teoría Pero él no la construyó ¿Quién lo hizo? ¿Tú? No Abstergo tiene un equipo de ingenieros Aquí no falta de nada Pero yo supervisé el montaje Supongo que por eso la toma conmigo Es un capullo Está sometido a presión Como todos No me puedo creer que defiendas a ese tío Warren me salvó la vida Si quiere darme voces Pues... Vale ¿Algo más? ¿Nos cuentas algo? Sí ¿No? ¿Cómo que te salvó la vida? Exacto No eres el único Que no puede volver a casa por la noche O sea que tú también estás prisionera Cuando contactaron conmigo Estaba acabando el doctorado La universidad me había dejado claro Que no tenía futuro allí No les gustaba el tema de mi tesis Lo llamaban pseudociencia Decían que si me quedaba Desacreditaría la institución En todas partes igual Universidades Empresas que me entrevistaban Pronto me quedé sin blanca Y sin tiempo Estaba a punto de servir mesas Y recibí una carta ¿De Bidic? Había seguido mi carrera desde antes de mi graduación Creí en mi trabajo y quería conocerme para hablar de mi futuro No imaginas la ilusión que me hizo Me reuní con él ¿Qué tenía que perder? ¿Y te ofreció un trabajo? Sí Aquí en Abstergo Ayudando en el proyecto Animus Demostraría que mis teorías eran ciertas Y mis profesores se equivocaban ¿Cómo iba a rechazarlo? Me he perdido la parte en que te conviertes en prisionera A veces me pregunto Si no estaban detrás de todo Si no lo manipularon para llevarme a un estado de desesperación O tiene una cara a huevo, ¿no? Pueden hacerlo Como cualquier cosa Cuando accedí a venir aquí no me lo pensé Ellos me dijeron que estaría encerrada Seis meses Un año Cuando lanzaran el producto ya no habría que mantener el secreto Pero hasta entonces sería huésped de la compañía Al menos Eso me dijeron Y cuando acabaste el año Vinieron mientras dormía Tres tipos Armados Como una mafia, ¿no? Me sacaron de la cama Dios Lo peor es que les conocía Uno de ellos ¿Qué? Creo que corta la... Estaban haciendo bromas Ah, sí Traté de zafarme Y él me pegó Fue entonces cuando me dijo que iba a morir Dios mío, ¿qué hiciste? Nada Seguí diciéndome que eso no era real Entonces apareció Warren Les ordenó que me soltaran Y le hicieron caso Dios santo No es un hombre feliz Desmond Ni siquiera diría que es buena persona Pero me salvó la vida No volvieron a por mí Y Warren Dijo que nunca lo harían Aún sigues aquí trabajando para esos chiflantes Pero estoy viva Ahora Debo ocuparme de reparar el ánimos Hasta mañana, Desmond Oh, pues qué empresa farmacéutica más rara, ¿no? Como una mafia Como una jodida mafia Bueno, ¿algo más? ¿No estás cansado? Nada Ahora que me pire, me dice Pues nada Vamos a meter por aquí ¿Qué demonios? Alguien ha estado aquí ¿Qué? Se nos han colado en la habitación Parece una contraseña de acceso Oh Contraseña de acceso Aquí no hay nada Parece una contraseña de acceso Bueno, ahora se pone interesante A ver, sal Ya veréis por qué Nos hemos encontrado una contraseña de acceso Ya si no me equivoco Es la de aquí, ¿no? Sí ¡Tachán! Podemos salir por la noche O cuando descansamos Si no hay nadie Y hacer lo que nos haga de los huevos Sí A ver por aquí Bueno, hacer lo que nos haga de los huevos No, porque tampoco hay mucho que hacer Por aquí fuera Pero bueno Por aquí no podemos Aún El ordenador este Ah, no Ha cogido una mierda Un cacharro Un lapicero Para sus movidas Que después hará Recibidos Bueno Aquí lo tenéis Si lo queréis leer Lo siento No sé si estos los Puse ya Creo que sí Algunos de estos sí que los puse Bueno Aquí puedo Aquí puedo acceder Al ordenador este ya O no Aún no ¡Tachán! El ordenador central de Warren Acceso denegado Mierda Pues aún no tenemos la contraseña Bueno Creo que no hay nada más que hacer Así que voy a ir a lo que es A la cama Voy a ir aquí Y bueno Lo voy a dejar aquí Porque si no Se cortará Así que Bueno eso Se cortará Sí Porque no Ya llevo media hora Más o menos Ya los Son 40 30 minutos O así Me deja de grabar Depende también De la calidad A la que grabe Así que Continuaremos La siguiente parte Cuando Cuando transcurra El siguiente día ¿No? Bueno Un saludo a todos Y hasta la próxima Y hasta la próxima Y hasta la próxima Y hasta la próxima Gracias.